A lo largo del proceso terapéutico, el paciente y la familia va pasando por diferentes hitos madurativos de recuperación. Primero va la desintoxicación, luego la deshabituación, la rehabilitación y por último la reinserción. Durante esas cuatro fases, el paciente y familia necesitan un abordaje integral de lo que es el problema adictivo.